Hola que tal amigos de Estrategia Agrícola mis queridísimos amigos en este vídeo quiero enseñarles algo que comúnmente pasa se los platico para que no cometamos algunos errores que hemos estado viendo en las plantaciones nuevas estas son unas plantaciones de injertos, estamos en el estado de Puebla y estas pequeñas cositas, estos pequeños detalles se los hago llegar a través de estos vídeos para que nos cometamos estos pequeños errores que a la larga salen demasiado caros más en esta plantación que son injertos y que pues cada plantita pues son dos plantas dos plantas y cada un aproximado de costo estamos hablando de 18 pesos por cada injerto 18 centa por ahí así pues estamos hablando que es una buena lana y les invito a checar estos errores en la hora de la plantación a ver que haya buenas plantaciones que no cometan algunos errores que han estado cometiendo que hemos estado viendo que se han estado solicitando en algunas plantaciones nuevas que hemos estado visitando en algunas agrícolas y que pues bueno, ahorita lo van a ver, acompáñenme y que aquí continúan la plantación y que pues bueno, no享اس y que por qué linio en las hojas y que y corporal Gracias.